De mis tatuajes sí no me arrepiento, ahí tengo como 14 creo de todos los tatuajes. Yo soy la ñige, baja el periodismo. Magali Medina no es la única que detesta a Juliana Oxenfor. Desde la clandestinidad, Vladimir Serrón no dudó en poner en tela de juicio la credibilidad de Juliana. Ojalá que antes que la echen totalmente a Juliana Oxenfor, cuente cómo arreglamos con ella y su reportero para la entrevista permisiva de Pedro Castillo en ATV, que Cuad yubó a catapultarlo, escribió Serrón. Madrina, saludos de Chayapalca, me dicen. Yo conozco a Chayapalca, hijo. De inmediato, Juliana recibió cientos de mensajes culpándola por el triunfo de Pedro Castillo. Si algo no voy a permitir jamás es que manchen mi nombre. Incluso se trate de un delincuente escondido. En todo caso, salga de su cloaca y muestre alguna prueba. Como no cumple sentencias, ¿qué le importa seguir cometiendo delitos de difamación? Ya caerás como corresponde, escribió en un primer momento Juliana Oxenfor. Ni huevos ni pruebas, lo único que tiene es una condena por corrupción que no cumple. El que le da crédito a un delincuente es igual de delincuente, añadió Furiosa, respondiendo las preguntas de sus seguidores. ¿Cómo seré de roja que el más colorado de todos sale a difamarme? ¡Viva el fujicerronismo y su inútil intento de desaparecerme! Todo en la misma semana, liberan a Fujimori, suspenden a la fiscal y ahora esto, ya me voy tranquilos. Aguanten una semanita. Juliana Oxenfor está próxima a concluir su contrato en ATV y una de sus principales causas es no estar a favor del fujimorismo, como otros programas que hicieron extensos reportajes cuando estaban en campaña. Juliana prometió sacar la entrevista protagonista el día lunes, además pidió que la aguanten unos días más porque ya se retira.